La comunidad de prácticas de Participatory Group nace por la necesidad de tener un espacio de encuentro entre distintas ciudades para intercambiar experiencias y de buenas prácticas en materia de participación. En la actualidad formamos parte de 71 gobiernos locales y regionales y entidades de distinta naturaleza. En definitiva, nace para el trabajo colaborativo, diseñando nuevas técnicas y mejores técnicas de participación para que ésta sea una participación real, eficaz y de calidad. Nos unimos al Participatory Group porque creemos profundamente en el hermanamiento de todas las ciudades, pero sobre todo de todas las experiencias que trabajan para que el derecho a la participación incidente sea realidad. Lo que más destacamos del Participatory Group es la posibilidad y la facilidad para acceder a todas las experiencias. Es un espacio horizontal, es un espacio de diálogo franco, pero sobre todo un espacio muy fraterno en donde nos escuchamos y sobre todo aprendemos. Conectarnos con otros equipos diferentes lugares del mundo nos permite conocer buenas prácticas en materia de participación ciudadana y nos ayuda a mejorar nuestro diseño e implementación de procesos participativos. Para nosotros de Participatory Group es un espacio de escucha y construcción colectiva y sobre todo un lugar de aprendizaje y experiencias. Participar en el grupo nos aporta diversidad de miradas y nos permite repensar y seguir mejorando nuestras políticas públicas. Lo que nosotros hemos aportado es nuestra forma de conocer y de investigar y poderla reflejar mediante sobre todo formas de divulgación a través de los talleres de experto, a través de los programas de radio y así tener una mirada kaleidoscópica de todo el universo participativo. Desde luego una visión muy completa del mundo de la participación y también nuestro contacto permanente con el Ayuntamiento de Madrid, en el que conocemos de buena mano y desde dentro todo lo que el Ayuntamiento está realizando en materia de participación. A raíz de participar en este grupo, desde el Ayuntamiento de Murcia nos planteamos poner en marcha los presupuestos participativos. Este proceso ha salido bien, ha sido bastante exitoso y sobre todo ha sido gracias al apoyo y a la colaboración que nos ha prestado este grupo de trabajo. Creo que hay dos elementos esenciales para el éxito del participatorio. Uno es la generosidad con la que colaboran todas las entidades, las 71 entidades que forman parte de esta comunidad de prácticas, con su dedicación, su tiempo, compartiendo experiencias. Y el segundo elemento, el segundo secreto del éxito es la humildad, porque todos partimos de la base de que tenemos muchísimo que aprender, que tenemos muchísimo camino por recorrer y que estamos aquí pues para ayudarnos los unos a los otros y mejorando día a día.